¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa Así Da Gusto Vivir. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda deseándoles las bendiciones de nuestro Dios para usted y toda su familia. También pidiéndole de favor que pueda compartir estas reflexiones con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión traemos para ustedes otra reflexión sumamente interesante la cual se titula Resoluciones de Año Nuevo. Todavía se respira la frescura y el perfume de un año que acaba de comenzar. Como una flor hermosa que apenas se abrió, exhala un hermoso perfume de esperanza e ilusión. Y es muy oportuno pensar en lo que está adelante. ¿Cuántas resoluciones ya se hicieron? Posiblemente varias o tal vez ninguna. El filósofo Ruskin enseñaba a sus alumnos que cada día es una miniatura de toda la vida y que vive mejor el que hace de cada día lo que desearía que fuese toda la vida. Es una manera inteligente y segura de garantizar el éxito y la felicidad. Cabilar por el pasado o preocuparse por el futuro demasiado disminuye y debilita la energía que podríamos usar para aferrarnos a las oportunidades del presente. Háganse pues buenas y serias resoluciones frente a un nuevo año. El gran misionero al África David Livingstone escribió en su diario personal correspondiente el 1 de enero de 1870 lo siguiente. Oh señor, ayúdame a terminar el trabajo que tengo antes que expire el año. Su preocupación era clara, aunque era el primer día del año, porque es muy fácil de ver que para poder terminar la tarea para fin de año debía cada día hacer una parte. No se puede dejarlo para el final. Cada día tiene una porción que debe ser hecha. San Pablo, el apóstol decía, prosigo a la meta. Pero, ¿cuál era la meta? Ahora es el momento de determinar cuál es o cuál será. ¿Ya tiene la suya? Puede ser mil cosas diferentes en las diferentes áreas de su vida. Personales, familiares, financieras, educativas, comerciales, religiosas, espirituales, físicas, médicas, etc. De modo que hay que establecer metas, metas correctas, definidas como por ejemplo acostarme temprano, levantarme temprano, aprovechar bien el tiempo libre, comer sanamente, orar todos los días, ser amigo de Dios, leer regularmente la Biblia, cuidar la salud, amar a la familia, a los hijos, a los padres, a los amigos y hermanos, no hablar demasiado, hablar sólo la verdad, no usar palabras hirientes, no perder la paciencia, mantener la paz con todos, no comer demasiado, bajar de peso, ser puntual, cumplir con los compromisos contraídos, ser honrado en todos los asuntos, ser veraz y sincero en el trato con los demás, ser buen ciudadano y un buen vecino, ser un buen cristiano y no olvidarse de los pobres, asistir regularmente a la iglesia, ser fiel a Dios en todos sus preceptos, ser ejemplo a los demás, ser un buen trabajador, ayudar y servir en lo que se pueda a los demás. Esta lista es sólo un comienzo. Cada uno puede confeccionar la suya según las circunstancias personales. Hagamos entonces, al comienzo de este año, resoluciones que con la ayuda de la providencia, nos lleven por caminos de superación y progreso. Sin olvidar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Al hacerlo así, puedo asegurarte que realmente dará gusto vivir. Gracias por ver el video.